¡Muchas! Debe! ¡LOPE! ¡Dgeos, ¡Dgeos, Dgeos! ¡Dgeos, Dgeos! ¡Dgeos, duplicera! ¡Dgeos! ¡Bajar más! ¡Dgeos, Dgeos! ¡Dgeos! ¡Nuete mucho, amigo! ¡Dgeos, Dgeos! ¡Dgeos! ¡Dgeos, Dgeos! ¡Dgeos, Dgeos! ¡Dgeos, Dgeos! ¡Auh! ¡Bajar, Terus, Terry Papa! ¡Papá! Échale muchas ganas, ¿eh? Si yo se ponga bien, me gusta la tarea, me gusta estudiar, no hay lucha, no hay lucha, hasta luego, gracias y hasta luego.